Pero las reacciones no se han hecho esperar, así es como el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, oficializó esta lamentable noticia donde han silenciado la voz de estos periodistas ecuatorianos. Escuchemos lo que dijo. El ministro del Interior, César Navas, escuchemos al presidente. Señoras y señores periodistas, buenas tardes. Quiero informarles de que ha terminado la sesión del Consejo de Seguridad Pública del Estado la cual ha tomado algunas decisiones que inmediatamente se las voy a comunicar y las razones para ello. El mensaje es a todas las ecuatorianas y ecuatorianos y dice así con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Más allá de los esfuerzos realizados, se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregar los sanos y salvos. Es muy probable, lo decía los directores de medios de comunicación hace un momento que lo único que hayan querido es ganar tiempo. Por lo tanto, primero, he solicitado al Consejo de Seguridad Pública del Estado COSEPE como debe ser el levantamiento de reserva de la información pertinente para que el pueblo ecuatoriano conozca los esfuerzos del Estado por garantizar la vida de nuestros compatriotas. En unos momentos más, el capitán Vinuesa, que hizo la exposición para el COSEPE, hará también la exposición para ustedes, señores periodistas, con videos y información de todos los pasos que se siguió para intentar rescatar con vida a nuestros compatriotas. Segundo, hemos reiniciado, como ustedes podrán ver en las tomas que se están pasando aquí en el EQ9-11, hemos reiniciado las operaciones militares y provinciales en el área de la franja fronteriza que fueron suspendidas y dispuesto inmediatamente el despliego de las unidades élite de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a dicho territorio. Tercero, crearemos la jurisdicción especializada en crimen organizado con ser en Quito con el objetivo de garantizar la seguridad de jueces y fiscales. Cuarto, hemos incluido al narcoterrorista de Azuacho primero en la lista de los más buscados del Ecuador y ofrecemos una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia. Quinto, declaramos zona de seguridad al área de frontera en la que han ocurrido los eventos relacionados con el secuestro para incrementar los controles militares y policiales en las carreteras de la zona. Sexto, por solicitud del gobierno del Ecuador, el ministro de Defensa de Colombia y sus altos mandos militares y policiales están ya en nuestro país para iniciar inmediatamente acciones coordinadas en la zona fronteriza. No olvidemos que estamos sufriendo las consecuencias del conflicto en nuestro hermano país. Séptimo, hemos tomado contacto con organismos de cooperación internacional, la Iglesia Ecuatoriana y Cruz Roja. A efecto, quiero manifestar y quiero agradecer, no sé si pueda decir su nombre, voy a pedir permiso para hacerlo, pero estaba yendo a la zona de frontera. Un distinguido y alto y alta autoridad de la Iglesia estaba yendo al sitio porque él manifestó que había conocido durante sus días y juventud a este tipo denominado el huacho y estaba yendo con autorización, por supuesto, y con el pedido del gobierno ecuatoriano para actuar como mediador. Quiero agradecerle a él, ya lo voy a hacer personalmente, por ese acto de humanismo, de solidaridad y un acto de valentía también. Ahí teníamos entonces las declaraciones del presidente del Ecuador, Lenín Moreno, donde justamente oficializaba y daba a conocer la tragedia, la lamentable noticia de la muerte de los periodistas del grupo Alba Visión. Y como le repetíamos, la última comunicación que se logró tener con ellos fue el 26 de marzo. Ellos indicaban que seguían trabajando en esa franja fronteriza, en la frontera de Colombia y estaban investigando hechos de violencia que habían sido cometidos por grupos disidentes de las disueltas Fuerzas Armadas colombianas. Luego perdieron comunicación y empezaron a difundir estas fotografías donde ellos aparecían encadenados en el cuello. Y además, luego difunden un video donde ellos pedían una pronta ayuda porque habían sido secuestrados y que estaban amenazados de muerte. ¿Quiénes son nuestros compañeros? Así que el pésame las muestras de condolencia para su familia. Jorge Ortega, el periodista Jorge Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra. Ellos son los tres periodistas. Ellos son las tres personas que murieron cumpliendo su labor de llevar siempre la información, de ser la voz de los sin voz. Pero sin embargo, estas Fuerzas Armadas, o es la primera hipótesis que se maneja, incluso escuchaba usted cómo las autoridades ecuatorianas mencionan al huacho como el presunto responsable. Ahora es incluido en la lista de los más buscados. Nuevamente se silencia la voz de los periodistas que han luchado por la libre expresión.